Como parte del estado mucho tiempo de negocio y todo eso, o sea, ¿cuál es la percepción ahora, de ahora en adelante, de lo que el equipo de los medios y tu grupo tiene que hacer? Nada, seguir enfocado, nosotros siempre somos positivos como siempre y hacer lo que sabemos ser. Pero usted ha hablado bastante de que el equipo quizá no ha encontrado esa química, la ganadora, no ha encontrado el trabajo, el liderazgo, o sea, ¿qué se ha hablado de la parte de los míticos? Yo no diría el liderazgo, yo diría que cuando fichamos no batíamos, cuando fichamos no fichamos, solo esperando que eso esté de los dos ahí y yo creo que el equipo será diferente, creo que eso es lo que no hace falta. ¿Tú te sientes bien en este momento? Gracias a Dios, me siento bastante, bastante, bastante bien. ¿Cómo se hace el fin de semana, como ha sido para ti cuando se cuestiona tu entrega? Bueno, mi entrega siempre ha sido la misma cosa que pasa, situaciones y uno aprende de los errores, ¿sabes? Seguir siendo el mismo líder del equipo y, ¿qué te digo? Seguir de ejemplo y seguir haciendo lo que he estado haciendo todavía. ¿Cómo se maneja en este tipo de situaciones? Bueno, son cosas que pasan, a veces hay reacciones en el juego, como la última vez y, ¿qué te digo? Son cosas que no son excusas, errores mentales, que uno aprende de ellos y seguir hacia adelante, seguir ayudando a este equipo a ganar. En torno a la producción tuya, que tú estás tan acostumbrado a rendir en todos los equipos que están, este es un mal momento que está pasando. ¿No hay nada diferente que tú creas que puede estar pasando en Robinson Cano? Bueno, no hay nada diferente. O sea, que he vivido esta situación anteriormente, este es el juego, alta y baja. Que hay mantenimiento positivo, faltan muchas pelotas y creo que todavía queda mucho en mí. ¿Qué tú crees que le está pasando al equipo, que todo el mundo ha estado un poco en caída en este día? Bueno, yo diría que son momentos que el equipo pasa, son bajas, que le pasa a cualquier equipo durante la temporada. Y nada, lo que hay que aprender de ella y seguir, cuando nos levantemos como equipo, empecemos a ganar, mantener eso. ¿Y cuál fue la explicación que te dieron a ti para nuestra ganancia de la alineación? Bueno, la alineación me metió en el día libre, tenía el día libre desde hace ya una semana, he hablado con el manager y nada, seguí jugando como sí. Miggi said, him and Jim met with you last night, a bunch of you wouldn't be starting today. What was that conversation like? Were you surprised at all? No, I wasn't surprised. We had this conversation before that, you know, we were going to play 20 straight games and he was going to give me a day off and even he was going to do it in, we talk about it in Washington and I say, you know, whatever you feel like. So, until today is the day and just be ready for whatever they need me to do anymore. He said it also had to do with not running out of the double plays. He said it also was partly because of not running out of the double plays. Did he talk to you specifically about that? No. So, in the conversation when you said you were not going to play today, he mentioned to us because it's a lefty and because he needed a day off and also because of the double plays. So, just to be clear, he didn't mention the lack of running as part of the reason to you? Well, all I know is that, you know, talk about this before and, I mean, whatever he decide, I mean, he's the matter. He said that we may. I'm going to keep being the leader that I am in this team. He's by the sample and just move on. But did he tell you that part of the reason was because you didn't run on a couple of those ground balls? Yes, we didn't get into the details. I mean, we talked about it yesterday. Like I said, I apologized the day before. And, you know, that's something that I just said my mistake, you know, made that error. I apologize. And, like I said, I'm going to keep doing the leader role and, you know, live by example. Just a mistake and just move on. Do you have any regrets about how things played out over the weekend? We're always going to get regret when you make mistakes like that. And that's not something that you don't want to look like that if you do the game. You can send a message, say something to the Mets fans. What would you tell them that they're down? You know, someone would be calling down on you. What do you tell them? Well, like I just said, I mean, I made a mistake. And, I mean, everybody made a mistake. And I just said my mistake. I apologize to the man and the team. And, you know, that's something that I'm going to keep being the leader and just, you know, live by example and just move on. Keep playing the game that I've been playing before this weekend.